¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos, yo soy Amema Jen, espero que estén muy bien y con muchas ganas de una nueva recomendación porque hoy quiero hablarles de Flores en el Lático, la primera novela de la saga Dolan Ganger, una de mis favoritas. Tengo todo un video hablando de mis 5 sagas favoritas sin spoilers, por si quieren más recomendaciones les voy a dejar ese video en la i. Recuerden que las fotos de este journal y la reseña por escrito se las dejo en la descripción. Esta novela nos va a relatar la historia de los hermanos Dolan Ganger, Chris, Kathy, Carrie y Corey. Después de un terrible accidente, ellos cuatro junto con su mamá se ven obligados a mudarse, a refugiarse, entre comillas, en la mansión de sus abuelos maternos. Por diferentes circunstancias, los niños se ven obligados a ocultarse del abuelo y por eso terminan viviendo en el ático. Es una novela súper difícil de leer, creo que es lo más descorazonador que he leído en mi vida. Es muy triste, está lleno de enojo, está lleno de frustración. Kathy es nuestra narradora y de inmediato te hace sentir cerca de ella, de inmediato entiende su postura y todos sus sentimientos. Obviamente es el personaje que tiene las escenas más intensas durante este relato. Entonces creo que es uno de los personajes que más se mete en tu corazoncito y que más quieres proteger. Creo que Virginia Cleo Andrews fue muy, muy inteligente al utilizar a la mamá y a la abuela materna y ponerlas en una posición tan villanesca. Puesto que uno socialmente ya tiene estas ideas, estas concepciones de los roles que estas personas deben desarrollar en la vida de los niños. Entonces resulta todavía más impactante y más indignante todo lo que hacen. Y cómo en lugar de amarlos y protegerlos, cómo se debería estar sometiéndolos a una vida que ningún niño debería de tener, por decirlo menos. Solo que no quiero hacerles ningún spoiler, quiero que ustedes tomen esta novela y se enteren de cada detalle poco a poco. Virginia tiene una manera de relatar que de verdad te mete de lleno, te envuelve en la historia. Tiene descripciones amplias, pero son muy necesarias para ponerte en esta situación tan inverosímil. También es muy buena capturando y transmitiendo las sutilezas de los sentimientos, tanto los positivos como los aborrecibles. Además, aunque desde el inicio del libro te enteras cuál va a ser la trama, sigue escalando hasta niveles increíbles. O sea, poco a poco te vas dando cuenta junto con los personajes de qué es lo que está pasando y cuál es la única solución que tiene. También se atreve a tocar temas bastante controversiales como el fanatismo religioso o el incesto. Y en este hay algo muy curioso, que es que yo creo que la mayoría de personas que vivimos en una sociedad de forma saludable tenemos opiniones muy marcadas al respecto. Tenemos un rechazo generalizado al incesto. Sabemos que está mal, sabemos que es incorrecto. Pero Virginia lo describe de una forma tan amplia y da todos los matices de esta situación que de verdad te pregunta si puedes medir todo con la misma regla, si no hay atenuantes, si no hay excepciones. Y de verdad te hace reflexionar mucho lo cual es un logro para un tema que parece ya muy zanjado socialmente. Entonces ahí se pueden dar una idea de lo bien que hace su trabajo escribiendo esta historia y relatando todos los pequeños detalles. Como les digo es un libro desgarrador, te hace reflexionar mucho y te duele mucho esta historia. Quieres entrar y cuidar de estos niños tan lindos e inocentes que se ven atrapados en muchas situaciones crueles e injustas. Es un libro que también habla mucho de los traumas familiares. De hecho toda la saga Dolan Ganger desarrolla ese tema muy bien. O sea de verdad que Virginia hace un gran trabajo planteando un montón de cosas en este libro. Frases pequeñas en sentimientos que expresa que se van a desarrollar durante los siguientes volúmenes. Se nota que tenía una claridad increíble de cómo iba a manejar esta historia y de cuál era el destino final. Y esto en lo personal es un tema que a mí me encanta. O sea pensar que todo lo disfuncional que tiene una familia se transmite de generación en generación sin que se pueda evitar. O sea de que entre más tratas de alejarte de eso más caes en esos comportamientos destructivos. Es increíble leerlo sobre todo porque les digo la autora tiene un manejo increíble, un orden mental que me da mucha paz. Me encanta sentir que las autoras tienen una idea muy bien concebida de a dónde llevan su historia. Y no que se van inventando las cosas sobre la marcha. Es muy obvio cuando no tienen bien la dirección y cuando quieren hacerlo más interesante a la fuerza. Y Virginia no, Virginia sí se nota que desde este primer libro hay una claridad de a dónde van a avanzar las cosas. Este primer volumen me parece el mejor de toda la saga pero todos los libros son buenos. No leí el último porque se trata de una precuela y esa precuela está a mitad escrita por Virginia. Luego ya falleció y su editor fue quien terminó de escribirla así que no me interesa mucho leerla. Pero los cuatro libros que conforman la saga me gustan mucho. Bueno, en conclusión es una novela muy bien escrita con muchas citas literarias geniales que te envuelven la historia. Te sientes súper comprometida con este libro. O sea, de inmediato le inviertes tus sentimientos y tu interés. Yo lo leí la primera vez en un día de que no podía parar. Es muy entretenida, les digo, es descriptivo en la medida justa y los protagonistas son súper entrañables. No sólo porque son niños sino porque están envueltos en estas situaciones que ningún niño debería atravesar y tú tienes esa conciencia. Entonces Virginia logró una novela que es súper apasionante y muy dolorosa pero imperdible. O sea, es de esos libros que no diría que disfruté pero sí los quiero recomendar cada que puedo. Así que de verdad necesitan esta lectura en sus vidas. Recuerden checar la reseña por escrito en Goodreads, las fotos en mi Twitter y yo espero que nos veamos en el próximo video.